mente sobrecarga de pensamientos sin pensamientos negativos manipular porque es muy sensible Hola, hola, ¿cómo está? Hoy vamos a trabajar con Camila un masaje con muchos sonidos también estamos con el agua, el fuego como siempre vamos a trabajar algo muy hermoso espero que esta vez les guste mucho vamos a empezar primeramente armonizando con nuestras manos estos son puntos energéticos que a veces hay mucha sobrecarga de energías pesadas acumulación iniciamos también con el fuego esta vez nuestro paciente recostada tratamos de descansar nuestra mente relajar nuestros músculos hacemos también respiraciones profundas suavemente inhalamos por la nariz y exhalamos por la boca el fuego siempre es recomendable hacer un círculo cada respiración que hacemos damos vidas a nuestras células energía energía en nuestro cuerpo descontrolamos descontracturamos los músculos los tendones esta madera es palo santo tiene un aroma increíble muy energética también vamos a hacer son piedras volcánicas tratando de equilibrar nuestro ambiente, nuestra armonía siempre tenemos déficit o abundancia que a veces nos perjudica nuestro cuerpo nuestro sistema digestivo nuestra mente sobrecarga de pensamientos todo es bueno pero en exceso aunque sea bueno hace daño todo hay que tratar de equilibrar nuestro cuerpo descanso cuando exhalamos, exhalamos todo lo que tenemos retenido en nuestro cuerpo riep 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 Gracias. Siempre es bueno darnos nuestro cariñito a nuestro cuerpo. Hoy tenemos también el color rojo. Que representa el amor. Ese amor tan grande. Que nosotros debemos manifestar primeramente en nosotros. Ese amor propio. Cuando nosotros tenemos ese don que es hermoso. El amor propio. Seremos cada vez más felices. Porque aprendemos a amarnos. A pensar en nosotros. Relájate. Relájate. Descansa. Suelta todo problema. Toda carga. Toda pesadez. Regálate este momento para ti. Este espacio que sea solamente para ti. Sin pensamientos negativos. Haz que tu mente descanse. Haz que tu mente descanse por un momento. Relájate. Suelta tus músculos. Acuérdate. Acuérdate. Acuérdate que hay un amor verdadero. Que está siempre presto. Que está siempre presto a escucharnos. A estirar sus brazos para abrazarnos. No lo podemos ver. Pero lo podemos sentir. Siente. Siente. Que hay un ser. Que esté estirado a sus brazos. Esperando. Que tú te acerques para dar ese gran abrazo. Un gran abrazo que siempre nos hace falta. Que siempre se necesita. Abrazo fuerte. Porque ese abrazo es sincero. Que es lleno de amor. Sin malicia. No espera nada a cambio. Solamente desea el bien para ti. Gracias. chlossos. Si quieres llorar Llora Ríe, ríe O si quieres desahogarte Desahógate ahí Ahí entre Ese es el maravilloso Y tú Solo recuerda Que él quiere verte siempre feliz Dice que Cada día Nuestro padre Nos entrega Una hoja en blanco Y nosotros somos Los autores De que vamos a hacer con esa hoja Él es muy caballeroso Y dice Tú eres el autor Decora Dibuja Escribe Pero hazlo a tu gusto Cada mañana Que tú te levantes Piensa que tienes Un agujero en blanco Y está en tus manos Está en tu corazón Está en tu mente ¿Cómo lo vas? A entregar en la tarde Esa hoja Solo tú Eres responsable ¿Cómo es que te gusta esa hoja? Si tienes con amor Con delicadeza O como lo tienes Prepara el día al día ¿Cómo quieres Archivar tus hojas? Disfruta lo máximo Cada día de tu vida Porque nuestra felicidad O nuestra tristeza Está en nuestras manos Que esté en nuestra mente En nuestro corazón ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Vale? Ahí está. ¡Suscríbete! En el rostro tenemos muchos puntos energéticos Relagamos nuestro rostro Y descansa nuestra mente Aquí tenemos el punto corazón Si hacemos esto, se forma el corazón Presionamos suavemente Suelte su cabecita Relájese Relájese Recruyo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Inhala Inhala Exhala por la boca Inhala por la nariz Exhala por la boca Enhala No No Enhala No No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre vamos a encontrar como unos nudillos, con movimientos suaves, tratamos de diluir esto. A veces hay un pequeño dolor, pero ayudamos con respiraciones profundas. Y bajan, bajan la tensión del cuello, de la nuca. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias. Un masaje también de pies muy relajantes. Sabemos que nuestros pies son los más olvidados. No le prestamos mucha atención. Relájese, suelte. Gracias. Gracias. La columna vertebral nosotros no nos la podemos manipular porque es muy sensible. Pero este es el punto reflejo de la columna. Ahora, según la reflexología podal, nuestro pies es un mapa donde podemos llegar a los órganos, a los puntos que nuestras manos no pueden tocar en nuestro cuerpo. Pero mediante la reflexología sí podemos llegar a la parte de la espalda, hombro. Ya tenemos estómago. Corazón. Corazón. Relájate. Descansa. 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 Varios úteros. Lo que sé, caballeros. La vejiga, la próstata. Sí. Gracias. 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 El otro piecito. También sentimos como nudillos cuando hay contracturas. Suavemente. Suavemente. Respiramos. Suavemente. 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 Gracias. 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 Y eso es todo por hoy, mi querida Camila. Mira cómo se siente, con mucho gusto mi corazón.